¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! Hoy otra vez en el coche Parece que ayer también empecé el vídeo en el coche por cuando lleva Rosita y hoy en el coche hoy llevo a José, como al dentista A ver si es la última vez A la revisión Hombre, no será la última vez porque le harán más revisiones en lo sucesivo, pero ya no será igual cada semana, igual es cada tres meses o no sé, ya no lo dirán Pero sí, lo que es ya parece que está conforme con lo que lleva y que no se le mueve y tal vez, ¿no? Poder maticar Y luego queremos pasar por el a bordo que Juan Diego me ha dicho que ahí el congelado está muy bien de precio y queremos ir a bichear un poquillo, lo hemos pensado ahora tampoco lo hemos pensado en casa Yo que he visto una vienda en la boda Vale, por eso lo ha visto Entonces pasamos, miramos precios y tal y... y comparo con lo que yo compro un judía verde, coliflor, todo eso y entonces el día que vaya ahí me traeré la neverita pues claro, el a bordo está en Valencia entonces de Valencia aquí en verano nos corremos el riesgo de que se descongele pero nos llevamos la neverita, ¿no? y lo metemos ahí, el congelado nos damos al miraré algo de pescado para cenar esta noche Sí que hace días y me metes de pescado Sí, a mí también Sí, ¿no? Estamos comiendo muy sano últimamente, ¿eh? ¿O no? Demasiado sano Bueno, tú luego de la noche tomas el café con leche con los croissants, ¿eh? No, mejor así Sí, a ver, sí Tampoco no hace falta comer mucha grasa, ¿eh? Una seguidora ha dicho que lo he borrado, ¿eh? que... Ah, espérate, ¿cómo lo ha dicho? Bueno, en pocas palabras que... comemos un... no sé que hacemos la alimentación a mi manera y que tú cada vez estás más delgado y triste y yo cada vez más gorda jajaja Así que, ¿cómo estás? ¿Más delgado y triste? ¿Qué se siente cuando estás más delgado y triste? Yo estoy igual ¿Y triste? Triste Triste ¿Estás triste? Sí, triste ¿Tres tristes trígles? Ay, Dios mío, de verdad Es gratis hablar, ¿eh? Es muy barato hablar mal Yo más triste, joder más triste estoy por... la hostia que me di porque la cosa no... Luego otra chica me ha dicho eso de buen rollito, ¿eh? Que... ¿Qué pasó con mis propósitos de año nuevo? Pues, hacerme las uñas maquillarme, arreglarme más para salir de casa así me maquillo un poco me arreglo yo nunca me he maquillado ahí como una puerta eh... tengo que tener mucho cuidado yo no me puedo maquillar todos los días por el tema de alergias y las uñas a ver, yo las uñas me las estaba haciendo desde... para la boda de Abraham desde diciembre me hacía yo las uñas el problema es que cuando me fui a... a operar me las tuve que quitar y me he dado cuenta que... de tanto lijar... limar, lijarlas no no se lijan, se liman de tanto limarlas para ponerle los productos en todo lo que le ponen pierde puerta exactamente la uña se queda muy fina y se ha debilitado de tal manera que ahora se me rompen con nada por eso muchas veces lo que hacen es... ponerle el... sí, pero también te liman también te quitan parte de tu uña para ponerte la... pero ya se queda pegado y se queda más grueso porque la... la... ya, pero me he dado cuenta que si yo ya tengo las uñas débiles ahora las tengo más débiles entonces estoy esperando a que me crezcan y se me quita más es que se nota la raya de donde falta uña a la... a la... a la... a la raya de donde vamos de donde ya está creciendo la uña con todo su esplendor y su grosor pero ya un momento que molesta el que? las uñas largas no, no, ya no las llevo largas se me van rompiendo si es fenomenal tipo cortármelas porque se me rompen entonces claro voy a intentar mirar pero solo de pintármelas sin hacérmelas permanentes ni semipermanentes ni cosas de esas porque... me he dado cuenta que me estoy cargando mis uñas y ya de por si son débiles ahora para pintármelas voy a tener que... paciencia eh porque... yo no sé pintármelas ni sé limármelas tendría que preguntar a la chica si ellas las pintan pero claro un pinta uñas normal sin nada pues igual me dura 4 o 5 días con suerte a la que te pones a fregar y eso las permanentes estas que yo llevaba las semipermanentes no... no se estropeaban pero estas sí así que no se lo miraré y por el tema tinte, pelo y tal pues... mi tinte... melotinto? no... no es cuestión de melotinto no... es cuestión de alergia lo mismo tú sí tú títatelo ponte naranja o verde ¿me gusta? amarillo azul de mi color blanco mi color payaso de la tele pues eso que yo no me puedo teñir tampoco cada 15 días ni cada mes ni incluso cada dos meses porque las alergias entonces claro ya me gustaría a mí eso de poder salir arreglada y maquillada no... aparte que no me sé maquillar yo hago eso yo me maquillo el día que salgo por ejemplo hoy quedo vamos al dentista pues ya me maquillo un poquito tampoco suelo llevar el pintalabios en el bolso y cada vez que me quedo sin pintalabios me vuelvo a pintar tampoco y mira que he probado los 24 horas estos de... de pintalabios de 24 horas y a mí no me dura 24 horas ¿y tú? ¿te vas a maquillar? yo sí y mi maquillaje es muy clarito es... es un maquillaje que lleva crema que es de L'Oreal o sea que... es muy clarito, muy clarito apenas perceptible porque es con crema es hidratante así que bueno cada una tiene... yo admiro ya la... mi abuela salía todos los días con los labios pintados perfumada a ver, perfumada yo me he echado perfumada a ver... con sus uñas ella solita se pintaba las uñas todos los días yo admiro... yo admiraba a mi abuela así mi madre pues ahora se pintan los labios pero hasta ahora estás como yo te lavas la cara te peinas... tengo una sombra muy pintosa te lavas la cara te peinas y a la calle y es lo que yo he hecho toda la vida pero es que mis hermanas son exactamente igual ¿eh? qué poco femeninos son bueno... qué poca feminidad o qué poco presumerío ahí en mi casa pues tú has visto a la Ruth y a la Miriam fuera parte de comuniones, bodas y bautizos maquilladas es que ni pintalabios ¿eh? ni las uñas, nada la Raquel sí ves la Raquel es más coquetilla siempre ha sido un poco más coqueta pero tampoco es una puerta ella... las uñas creo que tampoco se las hace no se las pintan es que a mi casa no... igual porque no se ha visto no lo sé pero que no... yo voy a llamar a tu... a tu... a tu coñado a la Eli más pequeñita un poco la Eli... sí, lo mismo para las bodas, bautizos y comuniones pero la Eli tampoco va a trabajar maquillada pero es que la Eli tiene una calidad... de jovencita que no le hace falta maquillaje es increíble mi sobrina Eli tampoco se maquilla la Ana... la Ana sí que ha salido un poco más coquetita también sí, pero tampoco... tampoco es cada día pintárselo el labio pero bueno... tiene sus épocas la época de las uñas... oye... el pelo se lo cuida bastante y... bueno... para trabajar no se maquilla porque en uno sí en otro no... en un trabajo no pueden ir maquillados y en el otro sí que puede ir maquillados entonces ella se maquilla para el trabajo de la discoteca bueno... vamos que ha dado con una familia poco coqueta mira lo que vemos... nos ahorramos en maquillaje no te voy a llegar a ni imaginar jajaja... lo que nos ahorramos es maquillaje porque yo tengo maquillaje que se caducará antes de que lo acabe de gastar y eso que tengo lo básico La Miriam si que puede tener más viaje en casa ¿Por qué? No sé No, la Miriam, es que creo que la Miriam tiene todavía menos que yo ¿Y la Ruth? La Ruth menos que ninguna Ahí está La Ruth es que por no tener, la Ruth se ha dejado ya el pelo gris Mi hermana Ruth, que es la que viene, la que vino en Navidad Se ha dejado ya el pelo gris, no se tiñe O sea, ya se ha dejado sus canas, literalmente Y está encantada ¿Pero qué tiene que ver? No, pero que me refiero que, jolines, a los 44 años que tiene mi hermana 44-45 La gente suele ser más coqueta Sí, José, las mujeres cuando empezamos a ver las canas Nos teñimos, no queremos ver las caras Pero a ver, una cosa es coqueta, que no te gusta verte las canas Eso es coqueta Cuando una mujer no se quiere ver las canas es porque es más coquetilla No sé, yo, por ejemplo, a mí no me gusta verme las canas A mí tampoco me gusta, aguanto Pero tú no eres mujer A mí no me gusta verme las canas Pero mi hermana no, mi hermana se dejó el pelo Y mi madre igual, ¿eh? Mi madre un día dijo, ¿sabes qué te digo? Que me cansé de teñirme Y dejó de hacerse el tinte Y la primera vez que la vi yo sin el tinte Es que vi a mi abuela Es como que me di cuenta de la edad que tenía mi madre ¿Ves? La ruta, a la ruta eso no le pasará Luego ya el pelo gris ya Bueno, gris Entre gris oscuro y gris, claro Lo hacen mechas Está chulo Alá, voy a correr Pues nada, eso Que ya he aclarado unas cuantas dudas De por qué eso Que no es mal rollo, ¿eh? Que no estoy contestando a mal rollo ni nada Es eso Que me ha hecho gracia Me ha hecho gracia sus comentarios Uno, el uno La chica me lo decía con todo el respeto, la verdad Que dónde estaban mis propósitos Y alguien le ha contestado ¿Qué no has visto por todo lo que ha pasado? Entonces, bueno, ahí salía un poquillo de debate y tal La gente que es presumida Da igual O sea, presumida no Es que tampoco es la palabra La gente que le gusta arreglarse O sea, la mujer que se pinta los labios cuando se levanta de la cama La que es presumida es eso No, ya no es cuestión de presumida Es cuestión de que Igual también es como Yo me levanto y me lavo los dientes Pues hay quien se levanta Y no sale del baño sin pintarse los labios Y lleva el pintalab rosita, por ejemplo Lleva el pintalabios en el bolso siempre La persona que es así Es así Aunque estén Mira, José Gira Se ha dado un volo recto Es así En cualquier sitio Incluso en un hospital O sea, yo Estás en un hospital Y te gusta que te vean bien Y te pintas tus labios Porque es lo que tú haces siempre Yo, después de todo lo que ha pasado Y para estar en casa Con los problemas que yo tengo con las alergias Pues directamente no 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 me compensa maquillarme Y nada más es que no Que yo lo hago ahora para salir Ya está Pero vamos a ver Yo estoy hablando del maquillaje Lo que hacen muchas mujeres El pintalabios Y un poquito del colorete Yo coloco unas cuantas Que son Solo se pintan los labios Claro Y hay algunas que No es que se pinten los labios Se perfilan Y luego la otra Se pone el rímel Y la otra Pero es que hay algunas que Aparte de eso Las siete capas Es que además encima ahora empiezas Se mete en una capa La base O sea la prebase La base El maquillaje Las ojeras Lo de las cejas El contouring El colorete El Esto que te resalta zonas en blanco Otras que te las hace O sea Yo Es que Yo tardaría seis horas Y quedaría fatal Un día que me pinto un poquito los labios Y me hago la rayita Pues oye Pues muchas veces Esas tías llegan tarde Llama la atención Quedas a las siete Viene a las nueve y media Porque se está maquillando Pero llega guapa Joder me lo he hecho Ay Pero vamos a ver Yo no yo Me maquillaba Hasta hace poco Para botas, bautizos y comuniones Poco más Y ahora ya me maquillo Cuando salgo también ya Pues eso Yo tendría que hacerme algo Espérate ¿Qué te va a hacer? No A ver Para los ajos de pollo Esto no te va a hacer Hay que ver más en casa Póntelas Si no te pones la crema de la barba Para cuando tienes la piel seca Te va a poner la de la La del ojo Mira que las disfrutabos No se entran cremitas Que me pongo No sé cómo se huela Y no sé cómo se hace Bueno pues te lo explico Ahora va Que ya llevamos trece minutos Aquí grabando Y no veas todo el vídeo ya O no grabamos O lo grabamos todo Bueno pues ya estamos en el abordo Bueno vamos a entrar ahora Y ahora os contaremos Qué tal va por aquí dentro Debolle de monto aquí Por los precios de aquí fuera Puntillas de calamar 2,99 Y helados y todo O sea hay cosas que están muy bien Vamos a ver Bueno mirad Aparte de Congelados También tienen cosas Que no están congeladas O sea está súper bien Bueno también tienen Arreglos de carne Congelada Está muy bien Carita de cerdo Que ya viene cortada Carrilla de cerdo Que viene sin hueso Y la carne picada Que mira 2,99 Medio kilo Mirad que hemos encontrado El ados de filipinos A 2,99 Tienen un montón de helados Esto Estas son las tarrinas de Juan Diego Estas son las tarrinas de Juan Diego Mira de tocino de cielo Con vainilla Madre mía Cafés Todo esto Y luego tienen así En individuales Bueno pues hemos llegado ya Del abordo De todo lo que tenemos que hacer En Valencia Y ya me voy a poner A hacer faenilla Ya me he cambiado Me he puesto la ropa A estar por casa Me voy a poner a hacer faena Que quiero Bueno primero colocar Un descontrol Mirad que descontrol De ropa tenemos aquí Yo voy lavando Tendiendo Descendiendo Doblando Me la traigo para aquí Me la traigo para aquí Me la traigo para aquí Y al final Aquí se queda toda Y la necesito colgar En el armario Lo que es del armario Las sábanas en su sitio Vamos Un descontrol Y Estoy pensando Ahora que estoy ya Un poquito mejor Y todo eso Lo tengo en casa Es una locura Porque yo lo entiendo Pues está aburrido Está ocioso Y está viendo la tele Jugando a la Nintendo Entonces yo me preparé Esta habitación Que ahora está otra vez Para preparar Para hacerme aquí Lo que era Mi estudio de grabación Y ahora pues lo tenemos Pues como lo tenemos Lleno de trastos Mirad que desastre Entonces la idea Es ponerme A ratitos Ir colocando las cosas Cada cosa en su sitio Cada cosa bien Y Prepararme la habitación Hasta ratitos Para prepararme aquí Para hacer las cosas aquí Editar aquí y tal Y así pues José Puede estar tranquilo Viendo la tele Sin que Sin molestarse él ni yo Entonces a ver Se lo voy a proponer Que lo voy a hacer A ver que le parece Y ya está Mirad que me va esto aquí Que tengo aquí Tengo ahí Unas almohadas Tengo ahí la camisa Que la tengo Para planchar Tengo aquí la Voy a empezar A separar la ropa Lo que es de la habitación Y lo que es de aquí Y así oye Pues eso que tengo Por delante Pues por ejemplo Las sábanas Son de aquí Y así pues Ya las voy colocando Pues eso Hoy ha sido un día Hoy va a ser un día larguito Supongo que dejaremos aquí el vídeo Porque tampoco Esta tarde me pondré a hacer cosas A editar Todo esto Y no voy a tener tampoco tiempo De estar ahí Todo el tiempo grabando Y esas cositas Y por lo demás Pues bien Mirad Todo lo que era De las mantitas De la cama Del sofá Perdón Que las voy a guardar yo No sé dónde Lo más que no sé dónde Porque tengo los cajones De la cama de Ana Saturados de cosas Así que no sé Voy a ver qué pongo por aquí De orden Y Y le voy a dejar aquí el vídeo Ya habéis visto Que ha sido un día Bastante productivo Hemos comprado Ya no sé si os lo habréis dicho Ya Sepia Tellinas Almejas Emperador Que por cierto Me han costado Cinco trozos Uno grande Y cuatro más pequeñitos De emperador O sea para tres cenas Lo mismo que me cuesta Una cortada De emperador Congelada igual En Mercadona Para una cena Por abajo se le gusta El emperador Pues ahora Emperador Yo me he comprado Perca para mí Hemos comprado Unos caracolitos Que nos gusta Ponerlos en la paella O hacerlos con salsita Las tellinas Las almejas La sepia La perca El emperador Unos helados Que nos hemos comido allí O sea que van dos cruchillos Y yo no voy a estar O sea Bien Ha estado muy bien el día Muy aprovechado Y nada más Vamos a dejar aquí el vídeo Que no se os haga muy largo Muy extenso Muy eterno Y así pues yo también Tengo que tratar tiempo De editar Y estas cositas Que nada Que muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Cuando haga la habitación Ya os lo enseñaré Que seáis muy felices Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!